Mostrarles a todos lo que es la rifa de bomberos. Acá está la casa. Esa es la casa y los premios de fin de año. Y bueno, ¿cómo la pueden comprar? Se puede comprar acercándose al cuartel o a alguno de los vendedores clásicos que Salto tiene, todos los conocen a los vendedores de la rifa. También pueden seguir la construcción de la casa. Hay una cuenta de Instagram que se llama Bomberos Voluntarios Salto. Y ahí se van subiendo cada tanto cómo va evolucionando la construcción de la casa. Es un pedido que le hacemos a la población. Realmente los costos del nuevo cuartel son elevados. Los costos, los materiales, los costos son elevados. Entonces, este es un gran sustento que tiene el cuartel, el cuerpo de bomberos. Así que le pedimos la colaboración a la gente de Salto, al pueblo de Salto. Ya les digo, en grupo, con los compañeros de la oficina, con la familia. Porque siempre fue muy individual, yo me quiero sacar la casa. Entonces hoy, por ahí, entendemos que el monto, a lo mejor hoy, a agosto, es de, por ahí, ¿qué me estás pidiendo? Que te pague 4.200 pesos. Pero por ahí, si se juntan, pueden llegar a adquirir la rifa. ¿Y quién te dice? En diciembre tenés casa nueva. Así que le agradecemos desde ya a... Claro, sí, claro. El que compra la rifa tiene el sorteo, los sorteos de contado, es una moto de 110 centímetros cúbicos, más todos los premios que yo le dije. Después, bueno, si hay socios, hay sorteos mensuales para socios, y hay un sorteo por continuidad que, bueno, el que lo compre ahora, si no es que lo haya, si no la compró el año pasado, por ahí no, pero el que la compró el año pasado, hay un sorteo especial por continuidad. Las posibilidades de ganar son bastantes. Sí, es una gran rifa, tiene muchos premios, y sería una pena que por ahí se la estén perdiendo. Así que, bueno, les agradecemos desde ya al pueblo de Salto por colaborar, que sé que lo van a hacer, y bueno, y a ustedes por la difusión.